Desde la capital del mundo, Nueva York, el show de José Aracena. Buena, 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 buena. Un canto de ese público, mi público que siempre me espera para disfrutar de este subprograma, el show de José Aracena. Súbelo, Joaquín. Ay, 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 cuántas caravillas, señores, cuántas cosas bellas, señores, cuántas cosas tenemos para el día de hoy. Ay, 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 así que usted desde este momento abróchese los cinturones porque usted vino a disfrutar del mejor show de humor, el mejor programa de humor y más. Porque aquí solamente no se hace humor, aquí hacemos de todo, de todo lo que hay, estamos tratando de traer un poquito, porque ya es fácil hacer un programa de humor de una hora. Y es fácil, ¿usted sabe el contenido que hay que tener? Bueno, pues estamos metiendo de todo un ching. Bueno, así que ya usted lo sabe, así que usted se va a sentar ahí, vamos a disfrutar. Saludos cordiales para todos ustedes, de verdad, de verdad, de verdad, nosotros lo esmeramos, ¿verdad? No sé si lo dije bien, pero ustedes me entendieron que es lo importante. En hacer un programa para que usted lo disfrute en compañía de su familia. Vamos a dar la bienvenida, señores, a un nuevo comerciante que se une a esta estación. Cuando usted quiera enviar mudanza o todo lo que usted quiera, a su caja, a la República Dominicana. Pichardo Calgo Express, señores. Pichardo Calgo Express se une, ¿verdad? A patrocinar el show de José Aracena. Bueno, señores, nos sentimos bien, de verdad, tranquilos. Esperamos en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que pronto, pronto encuentren la cura contra esta vaina de coronavirus. Porque, aunque uno no lo tiene, pero uno está temeroso, señores. Mire, hay un pánico grandísimo acá en la ciudad de Nueva York. O en el mundo entero. Todo el mundo está temeroso porque una enfermedad de esa categoría es para que uno esté, ¿verdad? Un poco medio chivo. Usted no sabe quién es el que está al lado de usted si lo tiene. Le ternuda, le respira. Entonces, oye, esa vaina, tú puedes estar a siete pies delitales. Y si aquella persona esternudó y te llegó una pequeña partícula, ¿verdad? De esa infección, pues ya tú estás cogido. Ya tú estás cogido. Es como el caso este del hombre, el abogado, que el vecino, creo que fue que lo llevó, también está contagiado porque iba en el carro. O sea que vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que pronto, ¿verdad?, Dios mande la solución, la medicina hasta esta pandemia, ¿verdad? Porque verdaderamente es algo que no podemos resolver. Bueno, quiero decirle que estamos saliendo a través de Supra FM como Supra FM, Tuning Radio, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Enchelo Show TV, Visión Global, Play Bass, Rocco. Ay, ay, ay. ¿Y por todos lados que estamos? Es por todos lados que estamos saliendo. Ahora, si usted no lo quiere ver, ¿por qué usted no quiere? Porque, mire, imagínese, mire, usted no necesita estar en su casa. Este programa tiene muchísimas plataformas y no solamente este programa, sino todos los programas que salen aquí a través de Visión Global. A través de Visión Global hay muchos programas que se están haciendo que se quedan, tanto lo pueden ver por Facebook como Viva Life TV en tiempo real. Viva Life TV en tiempo real, Visión Global en tiempo real, de los sábados de 7 a 8 de la noche. Aquí estamos nosotros, QAP, para traer el mejor programa. Pero, ¿qué le parece si vamos a disfrutar de esta broma en la calle, cortesía de YouTube? Así que, suéltala, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! Si su pelo y uñas hermoso quiere tener en las manos del salón Sensacional Neo and Here, lo debes poner. Aquí nos encargamos de tu pelo y tus uñas. Estamos localizados en el 801 Sanview Avenue en el Bronx con su teléfono 718-842-22-14. Sensacional Neo and Here. Pichardo Cargo Express, embarque puerta a puerta a la República Dominicana. 19 años dándote el mejor servicio. Aprovecha nuestras promociones. Tres cajas por solo 175 dólares. Un tanque a solo 100 dólares. TV HD desde 150 dólares. Arroz y aceite completamente gratis. Envíe electrodomésticos, muebles, vehículos, lo que desees a la República Dominicana. Contáctate con nosotros al 646-260-9731 o a nuestra oficina al 718-885-6934. Estamos ubicados en la 117 East, 175 Street, Bronx, New York. Pichardo Cargo Express. Atención Estados Unidos. Inicia la gira de Rafael Alduey y todos sus personajes por el territorio norteamericano. Así que disfruta de lo nuevo que trae Rafael Alduey en su gira Alduey 2020. El mejor candidato para el humor. Reservaciones en Nueva York 718-510-5949 con José Luis Jerez. Y en Boston 617-290-6222 con Juni Rosendo. Basket Travel Agency. La agencia más completa del Bronx. Incontra seguro de autos, envíos, cartas notariales, traducciones y muchos más. Con las atenciones de Máximo Basque. Basket Travel Agency Insurance Broker. Y estamos localizados en el 1765 de Wichester Avenue en el Bronx. Basket Travel. Teléfono 718-792-4000. Basket Travel Agency. Simón Transmisión. Mecánica en general. Así que ya usted sabe. Cuando usted quiera arreglar sus transmisiones o cualquier cosa que tenga su vehículo. Venga donde Simón Transmisión. Hola, le habla Simón. Estamos localizados en el 4466 de Park Avenue. Estamos aquí para servirle. Simón Transmisión a sus órdenes. 718-618-7284. Ahí está. Simón Transmisión. Simón Blanco le atenderá. International Fine Field Supermarket. Con la compra de $25 dólares en adelante. Usted va a recibir dos galones y medio de aceite más sola. Por solamente $19.99. O 50 libras de arroz por solamente $19.99. Con la compra de $150 dólares en adelante. Usted va a recibir un saco de arroz de 20 libras. Y cinco plátanos completamente gratis. Con la compra de $250 dólares en adelante. Usted va a recibir dos sacos de arroz de 20 libras. Canilla o Carolina. Y diez plátanos completamente gratis. Ubicado en el 4776 de Broadway Avenue. Equina Diamond Street. O 12-304-1858. International Fine Field Supermarket. No, no, no se va ahora, espérense. Yo le voy a, yo le voy a el chance, porque yo le me enseñó el carnet de la vaina de presidencia. No, y él tiene el net también. Sí, ya me lo enseñó el carnet que me tiene. Yo me lo enseñó. Se va a partir de ahí mismo. Yo le voy a la mitad de la vaina de presidencia. ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo voy, yo voy. Yo voy. Yo voy, David. ¡No! 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 ¡No, mamá, yo voy! ¡No, no, no! ¡No voy allí! ¡Ahí mismo, mamá! ¡Ahí mismo, eh! ¡Ahí mismo, mamá! ¡Epa! 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 ¡No! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡No! ¡Ahí mismo, mamá! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo, mamá! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Eh? Uno de verdad se va a poner, pero después uno se siente bien cuando le dicen, mira, no, esto es una broma, mira la cámara, qué sé yo qué. Y uno se siente bien, ya tú sabes. Bueno, ay, ay, ay. Señores, con esta cuestión del coronavirus, con esta cuestión del coronavirus, nosotros quisimos hacer algo para que la gente represione. Las 50 mil maneras que hay de que usted pueda contagiarse de esta enfermedad en el tren, en los pasamanos. Nosotros tenemos un videito ahí en la producción para que ustedes vean, ¿verdad? La diferente forma de cómo se puede transmitir, cómo usted puede adquirir este virus, ¿verdad? Tanto el lavamanos, los pasamanos en el tren, entonces después, cuando se preparan la comida, a esta mano sin lavarse, ¿verdad? Hasta cuando usted toca el dinero, ya lo puede contraer. Bueno, no sigo más. Vamos a ver este video que le vas a entretener un rato y le va a dar conocimiento para que sepan de qué estamos hablando. ¡Suéltalo, Joaquín! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Joaquín! Bueno, yo creo que una imagen dice más que mil palabras. Es bueno que nos mantengamos viendo este tipo de videos y siempre lavándonos la mano, los tapabocas, siempre, ya ustedes saben. Voy a hacer un video de enseñarles cómo se hace un tapabocas. Porque se están poniendo el caso, pero vamos a enseñarles cómo se hace un tapabocas. Bueno, señores, ustedes saben que una tendencia, una palabra que surgió en Santo Domingo, que casualmente, la chapeadora, la chapeadora, chapear era coger, chapearlo con un machete. Ya eso es otro término. Ahora, chapeadoras son aquellas mujeres que, ¿verdad? La que chapean, porque hay chapeadores también, que le dan ahí, ya tú sabes. Yo recibí un video, un audio, por WhatsApp, de una chapeadora. Entonces, yo quise hacer este trabajo, esta comedia, ¿verdad? Yo hice el doblaje de la imagen, o hice la imagen, y usando la voz, el audio que estaba en el video, en el audio que me mandaron. ¿Qué sé yo lo que estoy diciendo? Bueno, me mandaron un audio, ¿verdad que sí? Me mandaron un audio, por WhatsApp, y yo ese audio, le puse mi imagen, y usando estos filtros de Snatcher, ustedes verán como... Bueno, pero no sigo. Yo quiero que ustedes vean ese trabajito, como quedó. ¡Suéltalo, Joaquín! ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué te digo? Yo debo de la casa, ahora mismo, dos meses, como veinticinco mil pesos. Me quiero mudar de donde estoy, porque es muy estrecho, y como yo compré trate nuevo, y eso hace ya varios meses, se me hace incómodo, y me quiero mudar de ahí. Debo una tarjeta de, debo dos tarjetas de crédito, ahora quiero, quiero saldar una, nada más quedarme con una sola. De esa yo debo diez mil pesos, y tengo un préstamo en el banco, que fue que cogí para comprar los trates. De esa yo debo, yo debo como once mil pesos, dos cuotas vencidas, ya tú sabes. Pila de mí, Pila de mí, del carro yo no debo, gracias a Dios, pero... No, tranquila, mami, tranquila, que eso se resuelve, tranquila. Oye, el vecino mío estaba peor que tú, oye. El vecino mío estaba mucho peor que tú con la deuda, porque se le debía la seca y la meca. Y él agarró y se ajolcó, y ya no le debe a nadie. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Si no te gustó, ayúdame ahí, suscríbete, no seas malo. ¡Maraví, Pico! ¿Cuántas cosas te pueden hacer ahora con esta tecnología, eh? Esa es la que te la veré yo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que con los filtros y las cosas, uno puede hacer muchísimas bailas. Ya tú sabes. Bueno, eh, quiero felicitar en la República Dominicana a Miguel Cabrera, Giovanni Jerez, que tienen una iniciativa buena de una serie que están haciendo del Callejón, eh, un corto cómico muy divertido. Yo lo vi en material, me gustó, y yo se lo traje para que ustedes lo vean. Así que vamos a disfrutar de este material que nos envía, eh, Miguel Cabrera desde la República Dominicana. Algo muy divertido. Así que, ¡súbelo, Joaquín! Paties y Callejones Paties y Callejones Y es que ya son los hombres En los patios Bueno, la verdad es que la gente al Callejón es fácil, Dios. Ay, pero eso no se puede, señores. Oh, pero ven acá. Pero luego yo salir, y me dicen, loco, Chachoeca, Pericles, En el callejón estaban todos los alcaldes de Ciudad Trujillo. Y a mí no me avisaron. Mardi, ¿por qué usted no me dijo eso? Pero, Perito. Ustedes son buenos para cuando quieran que yo les regale murción de escobo, cuando quieran que yo les regale el PDU Tilara, ¿verdad? O hermana de Bristol. ¿Por qué usted no me dijo eso? Dígame. Ay, pero, Perito, ¿cómo yo le iba a dejar Rontarrillo solo? Dígame. Y además hicieron muchísimo pedido. ¿Ustedes saben para dónde? Para el plato de la bancada. Ah, pero ve acá ahí. Y te me están diciendo, Chechueca, que viene aquí. Sí, pero acá viene ahora, ¿y usted sabe qué? La caravana del pueblo con el candidato. Ay, 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 eso tiene que ser con el generalísimo, que viene para acá y estoy malo. Ay, no tenemos que malo. No tenemos que malo. Yo sin bañar, yo sin bañar. No, 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 no. Mira, márcame ese número para yo hablar, porque tengo que irme a bañar, si el generalísimo viene con la caravana para acá. Yo tengo que estar preparado, señores, no me sorprendan así. Ahorita me votan, mira, el partido dominicano. Mira, mira, está sonando, está sonando. Déjame ver, espera. Esto es secreto y confidencial, no puede escuchar. Espérate. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Dos tabaquitos? ¿Cómo está usted? Mire, venga, por favor, a atenderme a Alberto Rillo para acá, que es que viene generalísimo con una caravana y yo así, yo lo voy a preparado. Bríndale ropa a todos los que tengan callejones, para que digan que yo soy bueno. ¿Está bien? Mire, dígale, dígale que venga rápido, que venga esperando, vamos a ver. ¿Qué? 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 Que como él me está esperando, usted sabe que ese hombre está loco por mí. ¿Qué también? De rueda de mierda. Bueno, para ver, vaya donde a ver, vaya, venga donde a ver, entonces, váyase, 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 váyase. Váyase donde a ver. Sí. Dios santo, a ver, venga, espérate. A ver. Déjame ver, vete, vete donde a ver. Déjame ver qué yo voy a hacer ahora, Dios santo. Pero es que, no, yo quiero que usted para que llegue a esta vaca. Cuando venga, oye, cuando venga el tabaquito, mira. No, yo voy a poner esta vaca aquí. Dile que me le cobre la renta a esos inquilinos que son nuevos. Ok. Lo vemos. Y ahí, ahí se pusieron gente nueva. Me voy, me voy. Gente nueva en esa dos fiestas. Oh, se mudaron gente nueva en esa dos fiestas. Oh, de verdad. ¿Y quiénes serán? Oh, pero. Pero, ¿qué? No hay suerte. ¿Qué pasó? Oye, lo que te voy a decir a ti, espérate, para no darle la espalda a la cámara. ¿Qué fue delivery? A mí no me pongas tú de mojiganga. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dame, oh, tú sabes, dame el ticket de combustible que tú te has puesto y ahora como Iván. Pero, mire, dame el partido. Y a mí no me vuelve a mandar para la Plaza de la Bandera, lleva nada. Pero, ¿y qué pasó con el pedido de la Plaza de la Bandera? Déjame ver. Toma, lleva tú tu bala, que yo no estoy en esto. Déjame ver. Toma. Pero, ¿y por qué? ¿Qué pasó con el pedido de la Plaza de la Bandera? Déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Ahí dice un pan, una botellita de agua, una cartulina, al muchacho que tiene el poloche negro en la Plaza de la Bandera. Ajá, qué bonito. Todo el mundo vestido de negro en la Plaza de la Bandera y tú mandas a que tú lo lleves a uno. Ahí están todos vestidos de negro y están pidiendo lo mismo todito. Así que llévalo tú. Pero, Pericle, ¿y cómo va a ser que lo lleve yo? Mira, déjame decirte algo. A Karim, que no se apareca por allá. Que le van a dar lo suyo. Ay, yo estaba mirando eso en la televisión, sí. Déjame decirte una cosa. Que a mí me enorgullece ver cómo mi pueblo está protestando por el sabotaje que le hicieron con las elecciones. Para que el que hizo eso, en realidad, que lo pague. Mira, yo creo en la juventud dominicana. Yo también, yo estoy en acuerdo con la transparencia. Tienen que buscar al culpable. Pero déjame decirte una cosa. Como te digo una, te digo la otra. Ajá. El país va en desarrollo, va hacia adelante. Ajá. El país tiene libertad de expresión. Si no, pregúntale a Miguel Ángel. Sí, sí. 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 Mira, vamos a dejar de hablar de política. Vamos a dejar de hablar de política. Y yo me le echo a un funcionario, a él. Que lo pidió ahora mismo. ¿A qué funcionario? A un funcionario, lo pidió ahora mismo. Ahí viene, ahí está. Y todos los papeles van. No es que se están... Pim, mira. Ahí está la dirección. Llévalo. Está la dirección. Está lejos que me quede el Ministerio de Educación. Míndale. Ay, 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 ay. Que nos lo cumplieran los muchachos. Aplante la bandera. ¡Saludos! 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 ¡Saludos porque yo! ¡Saludos! 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 Esa es la pregunta que quiero que usted me responda. Ahí es la siguiente. Esa es para mamacita, la bestia. ¡Ok! Sí. El película me dijo que usted me va a dejar el Ventorrillo. Sí, mire, usted se va a quedar aquí en el Ventorrillo. Él viene ahorita. Usted le va a cobrar esas dos piezas que se alquilaron. Déjeme. Se rentan dos piezas. Hay dos inquilinos nuevos. Déjeme decirle a mamacita. A mamacita, la bestia mía. ¡Mamacita! ¡Sí! ¡Vengo ahora! Pero mire, yo me voy. Que el bestia mío me esté esperando. El cago a ver. Ese está desesperado por mí. ¿Ya usted sabe? ¿Ya me está llamando? ¿Ya va, mi amor? ¿Ya va, mi amor? Cobrá y no ve la pieza. 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 ¡Venga, de aquí! ¡Saludos! ¡Cobrá y no ve la pieza! A mí me mandó Pericle a cobrarle la pieza. Los 500 pesos la pieza. ¿A cobrarle la pieza? ¡Sí! ¡Danilo Medina! ¡Ay, ay, ay! ¡Danilo Medina! ¡No permita que te hagan daño, papi! ¡Te quieren hacer daño! Si me muevo así, ¿te quieren moverte así, papi? ¡Pero dime qué! ¡Me voy a pagar los puertos! ¡Que tengo que pagarles! ¡Danilo Medina, mira! ¡No permita que te hagan daño! ¡Tú sabes que yo soy tu kitipó! ¡Es más, tu verdadera bocina amplificada! ¡Soy yo! ¡Entonces, papi! ¡Tú no puedes permitir que ahí vayan a cobrarme una pieza! ¡Porque tú no me vayas a pagar los chelitos, Danilo Medina! ¡Ayúdame ahí! Pero, don, ¿usted va a pagar los 500 pesos, sí o no? Porque yo me imagino que usted no va a sacar los trates y no hay mudas a hacer, pues no paga 500 pesos. Mira, lo que yo me hace es que me voy a mudar. Yo me voy, voy a sacar mis cosas de ahí. ¿Usted prefiere sacar los trates y los muebles y no pagar 500 pesos? ¡Ya no sé los trates ahí, papi! ¿Y qué es lo que usted tiene? Mi micrófono y mi soberano. ¡No sé! ¡Ya se vuelve, ya! ¡Ya vamos a seguir! ¡Y esa bulla que yo oigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pero ¿servió a mí nada de él? ¡Ay! ¡Luis, yo no lo oigo, hábleme más alto, que yo soy sueldo de ese lado! ¡Ah, usted me hace! ¡Dígame! Y hay dos puntos principales. ¿Dos puntos principales? ¿Usted quiere decir? Otra vez lo va a decir. Tiene que todos los días diciéndole dos puntos. ¡Dígalo, ve! El primer punto principal es que Abigail deje de estar hablando en el gobierno de que todo está bien en el gobierno. Es mentira, porque es para afuera que van. ¡Es para afuera que van! ¡Es para afuera que van! ¡Es para afuera que van! ¡Ya estamos en el gobierno! ¿Y cuál es el otro punto? El segundo punto es que juntos pero no revolucionados y tengan cuidado al marcar. Márquenme a mí porque no me pueden confundir. Bueno, porque de que se van, se van a buscar un sueldo. ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Es para afuera que van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Es para afuera que van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya me toqué, ya se ve! ¡Guadio! ¡Ya me toqué! ¡A los dos! ¡Es lo que yo digo que suena! ¡No! ¡No señor! ¡Vá acá, pero espérate, espérate, espérate! ¡Vamos a organizar! ¡A usted y yo como que lo evito! ¿Quién es usted? Que quede entre nosotros, entre Pericle, tú y yo. Yo soy Tarzán. Tarzán, ¿tú eres Tarzán? ¿Para qué es la casa de Tarzán viviendo en el Callejón? Yo soy Tarzán, el hombre mono. Pero espérate, ¿y qué tú haces aquí viviendo en el Callejón? Yo te diría, Lucía. Dime. Yo ando huyendo. ¿Tú andas huyendo? Yo ando huyendo, yo era técnico de la Junta y ando huyendo. ¿Tú eres técnico de la Junta y ando huyendo? Ando huyendo. Ve acá, por lo de sabotaje, ¿cómo fue eso de sabotaje? Muchachos, tú sabes que yo iba como regidor con Rafa y Trujillo. ¿Y qué pasó? Me engañaron. ¿Sí? Me engañaron. ¿Por qué? Él me dijo a mí, Tarzán, yo te necesito mejor en la Junta como técnico. Ah, usted hizo entrega de la candidatura. Hizo entrega de la candidatura, pero me engañaron. ¿Por qué? Muchachos. ¿Y cómo fue eso de sabotaje? Yo cojo a las 3 de la mañana para allá, para la Junta. ¿A las 3 de la mañana? ¿Solo? No, con Chita. Ajá, con Chita. ¿Y qué pasó? ¿Con los 2 de los canes? Sí. Muchachos, mira. ¿Y esa maldita mona no se me ha soltado? ¿Y qué pasó? Empezó a brincar y iba a estar soltando. ¿En los canes que están buenos? Hasta si orinó a una computadora. Ay, porque tuve el problema. Ay, porque tuve el problema. ¿Y Chita está ahí con usted? Oye, oye. ¿Dónde está Chita? ¿Chita está ahí conmigo? Llámela. Déjame decir, déjame decirte. Oye, cuando Cartagno Guzmán vio que esos equipos no estaban como él me lo entregó a mí. Él me lo entregó bueno. Él me lo entregó bueno. Y entonces Chita lo dañó. Lo dañó. Bueno, buscame mi cuarto. No, no, no. Espérate, yo nada más oí que Cartagno dijo. ¿Talzán es mío, 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 talzán es mío. Espere, espere, espere. Mami, perdón. Chita. Oye, chita. Ella es muy cómoda, bien cómoda, bien cómoda. Está bien, pues entonces ella te sabe. Chita, no ven. Bueno, pues ella sabe, entonces no hay que hablar más. Cuidado, está bonito. ¿Qué fue? Pero ¿y qué pasó? Ay, tonto Joaquín Tocona, llame el 911. Pero ¿qué pasó, sabrosa? Llame el 911. Llame el 911. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue ese? Y la boina, la boina que no se puso en estos años de cada vez. Ajá. Sí. Se carabó en el caballete de la casa. Sí. Se dejó un día encima. Lo explotó. No me digas. No llame el 911. Yo no tengo un minuto, llámale. Llámale. Aló, aló. Aló, aló. Aló, el 911. Ahora me fue a mamá en una ambulancia. Pues explotó, a ver. Que parece que al cabo de él le cayó una patana llena de cemento arriba. Mira, ¿con qué aquí es que tú te metes, Taysan? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Yo quiero saber si tú estás con la mona esta. Y para que tú te pasas, ¿quién soy yo? Pero, pájate, ¿qué pasó? Ese yeño. Ay, 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 mi madre, pota. Pero, pájate, ¿quién es usted? ¿Que quién soy yo? Sí. Yo soy la mujer de Taysan. Yo soy de Estibao Sentrae. ¿Y él? ¿Usted lo sabía? Bueno. ¿Cómo quedó el cabo Abel luego de que la gordis saltara sobre él? ¿Se encontrarán cara a cara el Pachay Pericles? ¿Quién descubrirá a Jita en la habitación de Tarsan? No se pierda. ¡Jita! ¡Vanífico! 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 Quiero también agradecerle a los ingenieros. Miren cómo está este estudio. Miren cómo está el estudio. hemos querido cada día más estamos ampliando y poniendo nuevas cosas miren como están todos estos televisores funcionando aquí en nuestro anfiestudio del show de José Aracena de los estudios de Chelo Show TV bueno, en otra vez mi idea siguiendo con lo que es la cuestión esta del coronavirus yo lo opongo mucho para que la gente esté más atento hay una comedia o un corto que nos envía nuestro compañero José Lito, el nítido nos envía este material de este material de Pachuco con esto de coronavirus es un corto de humor pero vamos a disfrutarlo así que adelante con este corto cortesía de José Lito el nítido con Zúbelo Joaquín ¡San saludo! ¡Uve! ¡Sí! ¡Yo soy Uve! ¿Usted es un clive? Si, que fue? No, no, perdón, 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 perdón. Venga, montese, montes. Hermano, perdón. Según el mapa es por aquí. Hermano, siga derecho, que usted lo que está con relajo, una vaina, una cosa. Usted parece que le hicieron un chiste ayer y lo entendió hoy. Perdón, hermano, mire, pero yo sé que usted puede pensar que soy yo, pero... ¿Cuánto es? 180 pesos, mi hermano. Mire, ahí hay 200, déjelo así. Gracias, no hay problema. Gracias, hermano. No hay AMY. Sí, no hay. ¡ ответa! Duece no está, madre. Si, o compadre, pase. Tome, madre. a trabajar a trabajar el sábado es y yo y yo estaba llamando que raro estamos en el mismo grupo bueno y usted compadre yo tomé cafecilla gracias a Dios ahora mi amor y usted compadre todo bien mi vida y que hay de nuevo que hay de nuevo de que mi vida de que tanto que me lo decían a mi y mira yo aquí trabajando en la casa tranquila yo te lo dije a ti que yo soy más seria que tu yo te lo dije a ti pero que es lo que te pasa a ti esta mujer que quiere vivir peleándole a uno por nada yo no voy a entender en que relación es esta de verdad que si yo no estoy engañando con que que prueba tienes tu mira lo que tu tienes en la cara Uribe ay dios santo Jehová también le molesta que me ponga una macarilla macarilla mire la televisión que están diciendo que hay que protegerse porque ando un virus y yo tengo mi macarilla y ella le molesta compadre que lo que tiene esta macarilla mire te lo que tiene ay el diablo mira eso yo fui a la farmacia compadre comprar una mascarilla y me dieron estos panties ay no no don amor pero no piense no piense mal de verdad que si yo voy a ir para resolver eso porque me lo vieron equivocado mira toma tu mascarilla y dame mi espante maniátic y me voy y nos vamos eh compadre compadre no compadre no 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 bueno La verdad es que esos muchachos se la traen, se la traen esos muchachos ahí disfrutando. Saludos cordiales para Aduel, tu hermano Aduel ya está acá en los Estados Unidos, ya está cogiendo frío. Recuerden que ya pronto van a cambiar la hora, vamos a estar igualitos que Sancho Domingo, lo mismo. Allá son las 5, aquí los las 5, allá son las 7, aquí van a ser las 7, o sea que pronto, pronto estamos casi, casi ahí señores. Bueno señores, quiero decirles que nuestro amigo Duandis, también de la República Dominicana, nos envía este material, este corto de humor bastante divertido. Así que vamos a disfrutar, adelante Duandis, tuve los ojos aquí. Doña Jessica, por favor que venga, que yo voy a hablar con ella. No, 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 no. Pero doña Jessica, por favor que venga, que yo voy a hablar con ella. No, 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 no. Sí, pero sí, ya está acá en él. No, 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 no... No, 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 no. Pero no, 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 no. Mire. Mire, si usted fuera del pendedor usted fuera del coronavirus. Ya, ya pero miren, miren. Está saluda. ¿Dónde es que usted trabaja, doña Jessica? ¿Dónde es que usted trabaja, doña Jessica? A la opción 13.7. ¿Y dónde va? A los pocas radio shows. Todos los días ahí hacemos... ¡Ay, espérate! No, no, está bien. Usted sabe, doña Jessica, que yo le tengo un respeto. ¡Ay, sí! Yo le tengo un cariño. ¡Corre, que tengo que subir la foto a Instagram! ¿Cómo? Doña Jessica. ¿Cómo que te baile los videos de su viaje? ¿Cómo que te baile? ¿Cómo baile? ¡Un ching! Doña Jessica ¿cómo es que te hace los videos? ¿Cómo te hace los videos? ¡Un ching, un ching! Doña Jessica ¿cómo es que te baile? ¿Cómo es que te baile? Agárrate. No, 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 está bien, yo, yo. No, no, ya yo estoy convencido, ya yo estoy convencido, lo que pasa es que hay un delincuente allá adentro, entonces yo necesitaba meterlo preso, pero como usted está ahí, yo quiero que usted hable con él. Ay, delincuente. Sí, lo entiendo, y usted saca el delincuente, y usted saca el delincuente, está bien, ya usted sabe, acompáñame, acompáñame, doña Jessica. Doña Jessica, usted y yo vamos al destacamento, doña Jessica. No, no, usted lleva a la señorita Jessica. Mi amor, usted no es Jessica, yo soy el seguridad y acabo de dejarle su apartamento. No, 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 no. ¡Ay, ya es magnífico! Estamos disfrutando, señores, ¿qué les parece si vamos a ver estos contos de humor? Súbelo, Joaquín Bueno señores Con esto del coronavirus Yo hago énfasis porque quiero hacer mucho énfasis Para que la gente sepa verdaderamente Y ponga más precaución Porque a esto no podemos olvidarlo Esto tenemos que tenerlo ahí presente Presente El video caliente de esta semana Trata de una China Que pide Un servicio Pero cuando el que se la trae comienza a hacer Mire lo que sucede Veamos el video caliente de la semana Súbelo, Joaquín Y ahora presentamos El video caliente de la semana El video caliente de la semana ¡Esta chung! Chú y contact Hoy en el video caliente de la semana ¡Esta chung! ¡Esta chung! ¡Esta chung! Llegamos a la sección De la cámara y usted La cámara y usted Donde usted es el protagonista Donde usted le manda saludos a alguien Que te quiera saludar Exhorta a que sigan viendo Este programa Que se yo, donde usted Se la luce En este video vamos a ver El propietario De esta estación Visión Global Eric Gutiérrez Y también vamos a ver A Dolores Un muchacho Bien controversial Que siempre tiene unas ideas Muy contraria a lo que la gente piensa Pero esas son sus ideas Este señor Él es el dueño De la luna Él registró la luna Y ahora él es el dueño De la luna ¿Verdad? No Eric no Eric Gutiérrez no Es Dolores Dolores Supuestamente Ya tengo Me han contado Que Dolores Han registrado la luna Ya la luna Le pertenece A Dolores Pero vamos a ver Estas cámaras Suéltala Joaquín ¿Qué tal amigos? Soy Eric Gutiérrez Y te invito a seguir en sintonía Con este tu programa El show De José Aracena Por aquí Visión Global TV Llévatelo Joaquín Hola Soy Dolores Salcedo Y te invito Para que sigas En el show De José Aracena Por este mismo canal Visión Global Llévatelo Joaquín Un chacho Realmente Tiene muchas ideas buenas Muchas ideas buenas Y eso es lo que a la gente Le gusta Cosas así Controversiales Bueno Y llegamos A La gallina Venga Aguento 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 Venga, estamos de nuevo a Margarita, donde ella mete la pasta. Vamos a ver la gallina turuleca de Margarita esta semana, que puso un huevo, suéltalo. Ese entusiasmo que tiene el pueblo dominicano y San Cristóbal, específicamente que está aquí. Párate, Pablo, por favor. Gracias. Está aquí acompañándonos para sellar el triunfo, la victoria segurita de Danilo de Gonzalo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Eso está caliente lo que es la política en la República Dominicana. Mire, eso está tan caliente, tan caliente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Que si usted le pone un dedo, usted se quema. Está fuerte la cuestión de la política. Bueno, nuestro hermano Joselito el Nítido, ¿verdad? Ustedes saben, Joselito el Nítido, el hombre de la alarma que tiene su sesión de los videos graciosos. Y nos mandó estos videos graciosos. ¡Adelante, Joselito, con tu video gracioso! ¡Suéltalo! ¡Jugó aquí! Son mujeres, si su pelo y uñas hermoso quiere tener en las manos del salón sensacional Neo and Here, lo debes poner. Aquí nos encargamos de tu pelo y tus uñas. Estamos localizados en el 801 Sandview Avenue, en el Bronx, con su teléfono 1018-842-2214. Sensacional Neo and Here. Pichardo Cargo Express. Embarque puerta a puerta a la República Dominicana. 19 años dándote el mejor servicio. Aprovecha nuestras promociones. Tres cajas por solo 175 dólares. Un tanque a solo 100 dólares. TBHD desde 150 dólares. Arroz y aceite completamente gratis. Envíe electrodomésticos, muebles, vehículos, lo que desees, a la República Dominicana. Contáctate con nosotros al 646-260-9731 o a nuestra oficina al 718-885-6934. Estamos ubicados en la 117 East, 175 Street, Bronx, New York. Pichardo Cargo Express. Atención Estados Unidos, inicia la gira de Rafael Alduay y todos sus personajes por el territorio norteamericano. Así que disfruta de lo nuevo que trae Rafael Alduay en su gira Alduay 2020, el mejor candidato para el humor. Reservaciones en Nueva York, 718-510-5949 con José Luis Jerez. Y en Boston, 617-290-6222 con Juli Rosendo. Básquet Travel Agency, la agencia más completa del Bronx. Sin contar, seguro de auto, envío, cartas notariales, traducciones y muchos más. Con las atenciones de Máximo Básquet. Básquet Travel Agency Insurance Brokers. Y estamos localizados en el 1765 de Wichester Avenue, en el Bronx. Básquet Travel, teléfono 718-792-4000. Básquet Travel Agency. Simón Transmission, mecánica en general. Así que ya usted sabe, cuando usted quiera arreglar sus transmisiones o cualquier cosa que tenga su vehículo, venga donde Simón Transmission. Hola, le habla Simón. Estamos localizados en el 4466 de Park Avenue. Estamos aquí para servirle. Simón Transmission, a sus órdenes. 718-618-7284. Ahí está. Simón Transmission. Simón Blanco le atenderá. International Fine Fair Supermarket. Con la compra de $25 en adelante, usted va a recibir dos galones y medio de aceite más sola. Por solamente $19.99. O 50 libras de arroz por solamente $19.99. Con la compra de $150 en adelante, usted va a recibir un saco de arroz de 20 libras y 5 plátanos completamente gratis. Con la compra de $250 en adelante, usted va a recibir dos sacos de arroz de 20 libras, canilla o carolina. Y 10 plátanos completamente gratis. Ubicado en el 4776 de Broadway Avenue, Equina Diamond Street. O 12-304-1858. International Fine Fair Supermarket. Bueno, antes de presentarte los videos graciosos aquí en el show de Aracena, quiero decirte que te voy a hacer un par de quitesitos. O sea, ahora me voy con el tema de la bebida. La bebida, tú sabes, para este año solamente pido amor, dinero y salud. Amor por la cerveza. Wow, sí. Dinero para comprarla. Y salud para poder bebérmela. Sí, entonces, te tengo otro chistecito por ahí. Ya tú sabes, espera. Sí, como estamos en el tema, el segundo chistecito, ya tú sabes. Como estamos en el tema de la bebida, te digo. Entonces, fui alcohólicos anónimos. Y cuando llegué, nada, ahí ninguno, ninguno éramos anónimos. Todos éramos amigos conocidos. Ah, nos felicitamos, nos abrazamos y arrancamos por ahí una parranda bebé. Ya tú sabes. Para el encuentro de los rayones. Eso en Bacanería, ahora te presento, como te dije, los videos graciosos con Joselito, el nítido vacílago. Súbelo, Joaquín. No es un hombre. Curioso por naturaleza y aventurero por instinto. El Mupendejus balonissus es la especie más perfecta que jamás ha existido. Y solo tiene un punto del tiempo. Forma parte de la familia de mamíferos bípedos, con el encéfalo altamente desarrollado y un pulgar apunido. Puede crear herramientas de trabajo, conseguir sus alimentos, domar a otras especies animales y sostener su alimento básico. La cerveza. La cerveza. O a punto de quedar. Puede haber uno al lado tuyo en este preciso momento. No solo es su manera de descubrir nuevas cosas. Al poner en riesgo su vida, también demuestran quién es el macho alfa de la manada. El hombre que sobrevive mejor a los accidentes. Tiene el privilegio de tomar una cerveja, ganarse el elogio del resto y tener acceso a los mejores especímenes de hembras en la manada. El hombre ha logrado posicionarse arriba de la cadena alimenticia. Gracias a su gran curiosidad y su nula preocupación por el peligro. Esta especie ha desarrollado un sexto sentido que le permite estar siempre alerta para poner en riesgo su vida. A diferencia de la hembra de su especie, la testosterona producida por el hombre le impide madurar a una edad temprana. Por ello, alcanzan su edad adulta ya pasando los 30 años. Aunque hay casos donde no la alcanzan nunca. A pesar del ambiente hostil y las adversidades de la vida salvaje, la especie no se encuentra en peligro de extinción. Y los científicos piensan que seguirán multiplicándose y multiplicándose por un largo peligro de tiempo. Y los científicos piensan que seguirán multiplicándose por un largo peligro de tiempo. ¡No! 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 señores hemos llegado al final de este su programa el show de José Aracena pero recuerden que usted lo puede sintonizar a través de Chelo Show TV síganos en YouTube Chelo Show TV en Instagram y en toda la plataforma ya mencionada, la verdad Supra FM, Tunis Radio Google Play, Play Max Roku Visión Global en todas partes estamos nosotros ya ustedes saben, de 7 a 8 todos los sábados por acá, por Visión Global y Play Max, canal 12.05 y en el canal 92, Viva Live TV canal 92 ahí estamos agradeciéndose a los nuevos patrocinadores que se unen a esta plataforma para seguir, verdad, disfrutando recuerden que Fanfare Supermarket está dando muchísimo con poco dinero Vasque Travel señores que lo está resolviendo usted con poco usted recibe muchísimo en su incontra Vasque Travel lo espero a Simón Transmission también para arreglar su vehículo verdad que sí Pichardo Cargo Spree para enviar su mudanza su caja su tanque todo lo que usted quiere enviar a los mejores precios así que ya usted lo sabe lo espero la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora que Dios me lo bendiga y ya todo lo que K Gracias.